¡Se acabó! ¡No me arrebatarás esto! ¡No me arruinarás mi trabajo! ¡Cómo aplastar hormigas! ¡Basta! ¡Claro! ¡Claro! ¡Se acabó! Mañana estaré en la portada. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Toma esto! ¡Muere! ¡Fuerza de mi vida! ¡Basta! ¡Muere! ¡Se acabó! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma esto! ¡Muere! ¡Algún problema! ¡Muere! ¡Será tu fin! ¡Muere! 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 ¡Sigue intentando! ¡No ganarás! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tiene que degustar bien el show! ¡Eres tan débil como Batman! ¡No saldrás con vida de aquí! ¡Basta! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Morirás en un minuto! ¡Gracias! ¡Se va a tu fin! ¡Nadie puede detenerme! ¡Se acabó! ¡No arruinarás mi trabajo! ¡Ahora todos sabrán mi nombre! ¡No! 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 ¡Se va a tu fin! ¡No! 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 ¡Nunca serás más que un personaje secundario! ¡Muere! ¡Toma esto! ¡Eres tan fervido, papá! ¡Será tu fin! ¡Sólo quería ser visto! Parece que te divertiste. ¿Sabes? Sí fue divertido. Lamento que te toque limpiar todo. Otro día más en la oficina. Impedir que un monstruo de arcilla inunde la ciudad no es lo más raro que he hecho. A Gótica le gusta ser impredecible. Y hay trabajo. La comisionada quiere que guarde y marque cada pedazo de arcilla. Gracias por eso. Parece que no le caes muy bien. Eso es decir, muy poco. Juro que si ustedes los héroes no fueran tan útiles, yo... ¿Para qué me molesto? ¡Ah! ¡Ah! Tengo más datos. No. Tengo más datos. No. ¡Ah! No. ¡Ah! Fba. Gracias por ver el video.